Bueno, de todas maneras lo que yo voy a decir es un poco duro. He estado en tres reuniones últimamente en donde Carta Abierta jugaba papeles de distinta relevancia, pero importantes. Los dos de la Feria del Libro, la presentación del libro, vaya si era importante Carta Abierta, y la recepción que se le hizo a nuestra querida Dilma Rousseff. Y la tercera reunión fue en la Facultad de Ciencias Económicas. 73 desaparecidos tienen esa facultad, entre profesores, no docentes, docentes y alumnos desaparecidos durante la última edad. En esas tres yo participé. Y les digo que participé con cierta cuota de soledad. Y eso me parece que es la impronta que tenemos nosotros en Carta Abierta. ¿Por qué en esas tres reuniones no se me invitó a compartir expresiones, textos, palabras? ¿Por qué no se me invitó o no se me invitó en general a los que estábamos de Carta Abierta en la Rural, en la Sala Borges, saludando a Dilma? ¿Por qué no se me dijo, vení, vamos a saludarla a Dilma? ¿Y que yo hubiera podido darle la mano a Dilma Rousseff? ¿Se imaginan la impresión profundísima que me hubiera causado? Bueno, me lo perdí. Me lo perdí por un poco. ¿Es toda culpa mía? No creo, no creo. Creo que más de uno se fue con un sabor cercano a la angustia. Porque yo fui con la esperanza de... Llegué como 40 minutos antes porque hubo gente que no pudo entrar. Y yo entré y me senté, o sea, no estoy entre los que estuvo de pie. Bueno, pero esos son detalles menores. Quiero decir, señores de Carta Abierta, hablamos nuestros brazos para recibirnos entre nosotros y a todos. No puede ser que el personalismo sea nuestra... Nuestra... ¿Cómo decirlo? No encuentro la palabra. Nuestra ADN no puede ser nuestro personalismo, nuestro ADN. Tiene que ser en cambio la fraternidad, la confraternidad y la necesidad de unirnos todos para que Carta Abierta siga siendo ese vínculo fortísimo que me anima a mí a seguir en sus reuniones. Gracias. Gracias. Gracias.